El siguiente programa es familiar, se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Televidentes, llega el magazín informativo del canal Antena 4, un espacio que recopila los hechos que han sucedido durante los últimos días. Les adelantamos un poco de los temas en semana a semana con los titulares. Algunos jardineños ya migraron su cédula a la versión digital. Casi 12 millones de pesos dejó el bazar por los niños en jardín. Conozca la historia de Doña Tere. Los mercados campesinos reconocen el saber de los adultos mayores. Aprenda a hacer globos con Santiago Ramírez. Junta directiva del Sistema Parabólico de Jardín cuenta con nuevo fiscal. ¿Sabe usted qué son los gases de efecto invernadero y su relación con el cambio climático? En nuestro DIP semanal hablaremos del consumo de setas. La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó en Jardín una jornada de expedición de cédula digital, un mecanismo de identificación que facilitará trámites de manera ágil y confiable. Pero esa transición aún no es obligatoria, así que la cédula amarilla con hologramas aún es válida. Les contamos cuáles son los beneficios de obtener la cédula digital y cómo solicitar el trámite. Según la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula digital fue creada en vista de que los colombianos requieren de mecanismos de identificación que les permitan acceder a servicios de manera rápida, ágil y confiable, y les garantizan la seguridad de sus datos. Todo esto aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones, y evitando trámites innecesarios. Es por ello que se realizó una jornada en el casco urbano de nuestro municipio con el fin de adelantar trámites para la solicitud de la cédula digital. A continuación, más detalles de esta nueva cédula. La nueva cédula digital es un nuevo documento de identidad que venimos implementando. El Registraduría Nacional del Estado Civil, en su objetivo de modernizar la entidad, ha buscado, además también, modernizar la identificación en Colombia. Es por eso que desde el mes de diciembre, desde la primera semana de diciembre, se inició un periodo de transición, un periodo de prueba, en el trámite de la nueva cédula digital. Una cédula digital es un documento, o este documento es un documento más seguro, casi que imposible de falsificar, con todos los estándares de seguridad más modernos en el mundo. Se entrega de dos maneras, se entrega de manera física, como se ve aquí, y le va a llegar a su celular. Entonces, quien haga el trámite, le llega dos documentos. Esto le permite a las personas que generalmente se les pierde mucho el documento físico, pues portar su celular, y desde su celular se va a poder identificar a partir de la lectura facial que haga con su equipo móvil. Voy a tratar de hacerlo aquí. Eso es lo que aparece cuando se identifica facialmente en el equipo, en el terminal móvil, y aquí aparece ya la cédula digital. No sé si se puede observar, la fotografía se mueve, es precisamente por el reconocimiento facial que se debe hacer. Esto hace que este documento sea muchísimo más seguro al momento de no solamente identificarse, sino de realizar trámites. En el tema de la suplantación, nos va a brindar muchísima más seguridad. ¿Esta nueva cédula digital trae más datos que la convencional, o son los mismos? Trae un poco más de información, porque la información no solamente es biométrica, digamos las huellas dactilares, sino como le digo, la parte facial. Es un documento que además va a tener una vigencia de 10 años, porque pues con el paso del tiempo, además de ir perdiendo las huellas, también nuestro rostro va cambiando. Esto genera que también haya muchísimo más seguridad en este nuevo documento. ¿Qué requisitos se necesita para poder adquirir esta tarjeta? Solamente para el trámite se puede hacer, solicitar la cita, sobre todo ahorita pues desafortunadamente en el municipio de Jardín, y por eso descentralizamos un poquitico la realización de este trámite, porque en el municipio de Jardín, como en varios de nuestros municipios y en el departamento de Antioquia, no contamos con las nuevas estaciones de servicio integrado, que son unos equipos más modernos, así que por eso tratamos de descentralizar. Pero las personas que están en el área metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín y el resto de municipios del área metropolitana, simplemente solicitan la cita a partir de la página de la registraduría, hacen el pago vía PSE, se les asigna la cita, van a la oficina donde asignaron la cita y hacen el trámite sin problema. La misma página web de la registraduría es muy amigable para hacer todo el trámite. Entonces después de acabarse la jornada, ya no hay posibilidad de hacerla aquí en el mismo municipio. Estamos esperando que finalizando el mes de octubre, noviembre, más o menos es el cálculo que tenemos, el municipio y el resto de municipios del departamento de Antioquia cuenten con estas estaciones de trabajo integrado y ya todos los habitantes del municipio puedan realizar el trámite de su cédula digital. Si en caso de hurto, craqueo del dispositivo, ¿qué se puede hacer al respecto para proteger la información? Y también si se puede pasar la información a otro dispositivo. Cuando te roban el celular o cuando se te pierde el celular, no tienes ningún problema. Pues te roban el equipo, tu cédula no la va a poder abrir y la va a utilizar otra persona. ¿Qué pasa? Se te perdió el celular, compras otro celular, descargas la aplicación y normalmente vuelve otra vez y te identificas sin ningún problema. Se va a poder seguir usando la cédula convencional. Dado que hoy todavía esto es voluntario, este cambio es voluntario, estamos en un proceso de transición, los ciudadanos pueden seguir utilizando su cédula amarilla con orograma sin ningún problema. A partir de mediados, finalizando el año próximo, 2022, la idea es que ya todos los colombianos cambiemos o migremos a este nuevo formato de cédula digital. Existen muchas razones por las cuales las personas están interesadas en adquirir estas nuevas cédulas digitales. Pues es que tenemos que aprovechar que en Jardín está en este momento la registraduría y el propósito, tenemos que estar actualizados, si es una ley de la República y es una exigencia, lo debemos hacer, porque entiendo que para el 2022 es obligatorio tener la cédula digital, aprovechar a tiempo porque si no después vienen las filas, los tumultos y en este momento estamos a tiempo de hacerlo. Debemos de sumarnos al mundo digital, todo tenerlo pues como digital, hay más facilidades, más seguridad, tener todo pues como a la disposición inmediata y en caso de que pérdida o robo de la cédula, tener ahí pues como la opción de tenerlo digital. ¿Está de acuerdo con que sus datos estén disponibles de manera virtual? Yo no le veo ningún inconveniente sabiendo que ya a través de celulares, de todos los medios electrónicos, ya saben quiénes somos, entonces yo no le veo ningún inconveniente. Pues es que desde la era digital ya nosotros tenemos toda la información, en todas las redes ya todos saben quiénes somos, qué hacemos. En caso de alguna duda puede acceder a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.go.co Para obtener más información, informó para Semana a Semana, tiene Hernán Muñetón. Unos 12 millones de pesos fue el resultado de la actividad realizada por la Fundación San Luis y el programa Casa de la Familia de la Primera Dama, que consistió en un bazar en pro de los niños y niñas de la localidad. La Fundación San Luis y el programa La Casa de la Familia se articularon para realizar un bazar en pro de los niños y niñas de Jardín. Este programa viene aportando a la calidad educativa y recreativa de más de 100 familias de la localidad. A continuación, les contaremos cómo se vio este evento en el municipio. Esto es un proyecto que hace parte del programa de la Casa de la Familia que lidera la Primera Dama. Recién empezamos el gobierno el año pasado, nos encontramos con la Corporación San Luis, que hace días vinía insistiendo en entrar a la ludoteca Jardín y de pronto no había podido. Esta ludoteca se ha ofrecido en otras partes, en Bello, en Medellín, y lo que hacen es atender a los niños, a los niños vulnerables, es tenerlos entretenidos, capacitarlos, formarlos. Hoy en día tenemos entre 100 y 120 niños haciendo parte de este programa. En esta actividad tan maravillosa que estamos desarrollando hoy, que es el bazar, pretendemos o nuestro objetivo es poder fortalecer todas las actividades y los servicios para nuestros niños y niñas. Estamos en la venta de artículos para la familia, ropa, calzado, artículos para el hogar. Lo que queremos hacer con estos recursos es fortalecer todas las actividades. Les damos el componente alimenticio, que es un refrigerio diario. También desarrollamos con ellos actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades deportivas. Entonces, estos recursos que se obtengan hoy con este bazar es para poder mejorar la dotación, es para poder mejorar toda la capacidad instalada que tenemos y brindarles cada vez unos servicios con mayor calidad. Eso es lo que queremos. Tenemos un gran apoyo de la comunidad jardineña y de un grupo de damas voluntarias que han brindado su apoyo incondicional. Hola, mi nombre es Mari, yo tengo tres niños en la biblioteca. Me ha parecido muy importante porque son espacios de recreación. Los niños van dos días a la semana. Es muy importante porque los niños en la pandemia nos sirvió para que ellos tuvieran otro espacio fuera de la escuela para poder ir. Es un espacio donde los niños tienen clases de computadores, les dan espacio para las bibliotecas de recreación. Y la fundación nos sirvió como en el momento que más necesitábamos los papás para tener los niños en nuestras actividades de la casa. Nosotros nos vinculamos cuando hacemos lo del bazar. Yo estuve esta mañana ayudando a hacer lo de las ventas o cuando nos citan a reuniones para hacer unos aportes, de pronto, no como de dinero, sino como de ayuda de trabajo, pues como dentro de la misma biblioteca. ¿Qué es lo que más les gusta sobre estas actividades? Que es como algo que nos enseña tanto a nosotros como a los niños al tener y compartir, porque la biblioteca hace eso. Ellos traen todas esas cosas para hacer aportes y contribuir a los niños para que ellos aprendan también el sentido de pertenencia a una institución y tener ese espacio para ellos, tener la oportunidad de conocer más niños y de recrearse dentro del espacio. Además de estos programas, también dentro del programa La Familia, la primera dama quiere hacer capacitaciones para las familias, porque sabemos que el núcleo de la sociedad es la familia y la familia de jardín está un poco desintegrada, por eso tenemos algunos problemas sociales, como seguramente lo hay en otros municipios y en Antioquia y en Colombia, pero queremos fortalecer la familia con capacitaciones. Así que próximamente estaremos invitando a los padres de familia para que se capaciten con la primera dama en cómo llevar un hogar. La verdad es que a nosotros nadie nos enseña a ser padres y educar a un padre es educar a una familia, a una madre, por supuesto, a un padre y a una madre es educar a una familia, es hacer familias fuertes, es hacer una sociedad fuerte, una sociedad íntegra. Aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a todos los niños y niñas que aún no se vinculan, a las familias que quieran hacer parte de nuestros programas, que vayan a la sede de la Corporación San Luis y no solamente a que participen, sino también a todas las personas que quieran aportar, que quieran aportar un granito de arena, puede ser con material didáctico, con literatura infantil, con recursos, porque no, ¿cierto? Recibimos todo el apoyo que sea posible para fortalecer nuestros programas. Bienvenidos todos y les agradecemos mucho por el apoyo recibido. Me gusta que hacemos actividades de escribir, de pintar, es como una escuela y aprendemos mucho. ¿Y qué es lo que más le gusta de estas actividades? El fútbol y el baloncesto. Voy los martes hay ludoteca, los miércoles hay fútbol y baloncesto, los jueves otra vez ludoteca, otra vez el viernes, baloncesto y fútbol y los sábados a las nueve hay frisbee. Y los invito a la casa de familia, allá nos dan refrigerio, a todos los invito, a todos los niños. Alrededor de 12 millones de pesos se pudieron recaudar gracias a quienes participaron de este bazar. Con el dinero recolectado, se podrá seguir invirtiendo en el bienestar y acompañamiento, y así mantener en el tiempo este espacio fortalecido. Agosto está el mes del adulto mayor, y Steven Hernán Muñetón quiso resaltar la historia de Doña Tere, una jardineña ama de casa que aprendió a sortear las dificultades con amor. Para muchos es solo un simple mes, una época más que hay en el año, pero agosto no solo es un mes para elevar cometas, sino también un reconocimiento para aquellas personas llenas de sabiduría, experiencia y relatos increíbles que alegran a todas las generaciones presentes y venideras. No solo basta con ofrecerles cuidados especiales y protección, también es importante proteger sus historias del olvido porque de ellas nace la tradición. Es por ello que conocerán la historia de Teresa, que con sonrisas, llanto y anhelo, comparte sus experiencias a lo largo de su vida. A mí me ha tocado sepultar cuatro muchachos y a mi esposo son cinco. Muy duro. Para mí fue muy duro. A mí me mataron un hijo aquí en Jardín. Estaba trabajando en el Bucatoy y ahí lo sacaron y lo llevaron y lo mataron ahí en el estadio. Y al otro lo mataron en Bogotá. Un muchacho tenía 21 años, Juan Diego, y a Miguel José tenía 19 años. Uno mismo no podía amar a los hijos, ¿cierto? Pero la gente sí sabía cómo eran ellos. Y eran muy queridos, muy tiernos, muy amables. Trabajaban era para nosotros. Y me ha tocado muy duro la situación, muy dura. Y pensando también que ahora últimamente me hicieron un examen y que tengo cáncer 100%. Eso pienso aún mucho. Y ahora últimamente sí he estado triste porque he estado muy enferma. Tengo que ir a varias citas a Medellín. Todo, pero todo hay que dejarlo en la voluntad de Dios. Gracias al Señor Jesucristo aquí estamos. Y me depende mucho también que pronto yo vaya y deje a mis dos hijos. Pues el que vive aquí conmigo, el otro es casado y tiene su obligación. Es sensación que usted los tiene. Pero el otro es un... Él dice que él no se casa porque por cuidarme a mí, por estar aquí y acompañando a la mamá. Yo le dije, casi se digo que mañana me muero yo y queda usted solito. ¿Qué hace en la vida? Se llama, no conversemos de eso que me pongo triste. Ya, pero me ha tocado duro la vida, dura. Teresa no tuvo un buen desarrollo académico por el hecho de tener que trabajar. Pero sí tuvo unos buenos padres y una infancia tranquila. Yo estudié medio año nada más de primaria porque mi padre nos sacó ya a trabajar material. Nos tocó trabajar hasta los 25 años que yo le ayudé a mi papá a trabajar. Y éramos varias hermanas y eran dos hombres hermanos. Pero los niños eran ellos. Y nosotros nos levantamos, fuimos 17 hijos. Pero todos nos levantamos muy bien en la casa, no hubo problemas. Entonces nosotros, la vida de nosotros fue muy buena en la juventud. Porque pasamos muy bueno en el trabajo, conversando, charlando con mi papá y todo. Y trabajábamos muy bien, gracias a Dios. Las necesidades económicas y el hecho de que su enamorado tuviera hijos, y casi el doble de su edad cuando se conocieron, no le impidieron a Teresa estar con su verdadero amor. A mi esposo lo distinguí en San José de Andes. Él era casado y tenía siete hijos. Se le murió la señora teniendo una bebé. Y al año le murió la bebé. Y ya es cosas que él trabajaba en máquinas pesando panela, 40 años pesando panela. Y se enamoró de mí y me mandaba salud, me mandaba mecatico. Y yo decía a mamá, ay, mamá, se veía y todo, ¿por qué me mandan mecatos, me mandan cositas? Y yo, ay, mamá, yo no me había fijado en ese señor, tenía como 40 años. Y entonces yo le, cuando dijo, mamá, mi hija, no diga nada, que si las nuestras uñas se le toca. Y así fue preciso. Yo le decía, me mandaba a prender mi papá un cigarrillo. Y yo decía, ¿cómo se prende un cigarrillo? Yo no sé prende un cigarrillo, yo no sé humar, porque nosotros ninguno aprendimos humar ni nada. Entonces cuando decía él, que es que vea, coja un tisoncito y chupa el cigarrillo y verá que aprende. Entonces cuando ya empezó él, que es que a mandarme salud, las hijas de ellos le bajaban el almazo y me mandaban la mitad del almazo. Díganle a ese señor que se lo coma, que yo no tengo hambre, que yo vivo en mi casa. Y era de pelén. Y no, resulta que sí, se enamoró de mí, yo, él y nos casamos. Y viví 58 años con mi esposo, ya hace dos años que me murió. Y fui feliz en el lugar con él, no tuvimos problemas, ni nada. Y casi una enfermedad se lo llevó. A pesar de las dificultades vividas en Jardín, Teresa siente un enorme aprecio por nuestro municipio. No solo por la tranquilidad, sino también por su gente. Yo veo que hoy en día, pues, hay como mucho respeto para los ancianos. Y es muy querida la gente, muy activa con todos. Y son muy amables. O pues, yo no sé, yo me siento pues como muy bien aquí en Jardín, porque yo no tengo problemas con nadie, no me meten ninguna parte por ahí así en problemas ni nada. Yo vivo de mi casa a la iglesia pentecostal. Yo pertenezco hace 48 años. Y salgo del culto y para la casa. A darle gracias a Dios por la palabra de Dios. Las calles del rostro no solo representan la Ejez, también son símbolo de sabiduría, pero sobre todo de respeto. Informó para Semana a Semana, Estín Hernán Muñetón. Los mercados campesinos son espacios esenciales en el municipio para dar a conocer los emprendimientos. Además, han permitido que la población de adulto mayor encuentre la oportunidad de gestionar recursos como reconocimiento de sus habiles. Durante la celebración del mes del adulto mayor se realizaron una variedad de actividades para la recreación, la promoción de estilos de vida saludable, cuidado e higiene personal. Dentro de esas actividades estuvo el mercado campesino, una feria gastronómica que busca el fortalecimiento del centro vida. A esta actividad los adultos mayores llevaron productos típicos de la cultura, además de comestibles dulces y manualidades. Así vivieron los adultos mayores del campo y del área urbana a su mes, acompañados de personal gerontológico y demás profesionales que promueven su bienestar. Aquí tenemos arepas hechas en el toco de leña, como las hacían nuestros abuelos. Tenemos el dulce de papaya con cidra, que se vende con el quesito. Están los limones, está el salpicón y todo el cariño para todos nuestros adultos mayores. ¡Eso, un aplauso! ¡Eso, un aplauso! La celebración del Día de las Cometas sigue siendo una tradición de los jardineños. Desde las alturas se pueden ver los colores de los papalotes, como también son llamados, o los globos, que también adornan las alturas. A continuación les contamos un poco de su elaboración. Por miles de años, el hombre siempre ha tenido la ilusión de poder volar, pero en vista de que no puede hacerlo, ha creado un sinnúmero de objetos que le permitan asimilar o hacer esta acción. El mes de agosto es una época del año famosa por sus vientos fuertes que permiten elevar todo tipo de frágiles naves piloteadas desde tierra. Pero existe algo que puede ser aún más grande que las cometas y que también tiene un proceso de creación casero, los globos de aire caliente, que pueden llegar a medir unos cuantos centímetros a cientos de metros. A continuación conocerán cómo uno de los apasionados de jardín en la creación de globos inició en esta carrera y además explicará qué materiales y qué procesos lleva la creación de estos objetos. A mí desde tres años me gustaban los globos, es una cosa muy bella pues, que es una tradición. Todo empezó por un amigo, él fue el que me enseñó a hacer estos globos. O sea, a mí antes yo veía un globo por ahí y no le veía la gracia ni nada. Y ya desde que aprendí que un amigo en Medellín me enseñó, me han estado gustando. Viajando a todo tipo de lugares para mostrar su talento, Santiago tuvo la oportunidad de viajar a Medellín para exigirse al máximo y demostrar su mejor trabajo en un festival de globos. La experiencia mayor ha sido en Medellín. Eso fue desde junio de este mismo año, donde estuve en un festival de globos todo un día. En Medellín fui yo quien trajo el globo de 300 pliegos, que se elevó siempre lejos. También tenía pólvora porque obviamente en la ciudad no hay tanto animal por ahí y obviamente la pólvora se elevaba a mucha distancia. Hacer un globo requiere de un trabajo arduo y tener muchas precauciones, sobre todo a la hora de escoger los materiales correctos. Principalmente para un globo mínimo de 16 pliegos, tener entre mínimo 5 o 6 personas. Primero que todo, abrir bien el globo sin necesidad de ventilarlo y obviamente teniendo la mecha pegada. Y el que está abajo con la mecha tiene que prenderla y estar pendiente de que no se vayan a quemar los pliegos. Eso sí, los globos también se tienen que elevar sin vientos y sin que esté brisando para caer agua. ¿Qué materiales usted utilizaba antes para realizar sus globos? Lo normal que es papel cometa, a lo que se le llama también resma, alambre, papel higiénico, algodón industrial, esperma, lo que se le llama parafina, también hilaza para uno guiar bien el globo. Y anteriormente a los globos le echábamos gasolina, pero pensamos bien las cosas y actuamos bien y ya hoy en día le echamos lo que es parafina. La parafina cuando el globo está cayendo hace que se apague. Y la verdad de esto, los globos solamente hacen incendios cuando uno echa, por ejemplo, el petróleo, gasolina, ACPM, pero si uno le echa velas derretidas no provocan incendios. Bueno, principalmente para hacer este globo de 16 pliegos, cojo 8 pliegos principalmente y cojo 4 mejor dicho. Y los dejo aquí junticos en escalera para enseguida pegarles el colmón. Principalmente pegar 2 pliegos juntos y así formar 4 medias caras. Ya después cogerlos rosados y recortarlos diagonalmente. Este paso es coger los pliegos como ya están recortados en diagonal, quedaría pegarlos aquí a lo derecho como si fuera lo normal, pero obviamente están recortados. Se pegan de forma que queden triángulos. El siguiente paso ya sería empezar a pegar caras en los triángulos con los cuadrados. El siguiente paso que les estoy mostrando es pegar las caras. Aquí como ven van dos caras. Los triángulos van arriba y abajo y el cuadrado va en el centro. Ya estoy pegando lo que son las caras para cerrar el globo. Para después de ahí ya pegarle lo que se llama candileja y ya terminar el globo formado. El proceso que sigue es pegar la candileja con este alambre tiene que ser delgadito, calibre 6. Bueno, la medida de la candileja tiene que ser cuadrada, de máximo 20 centímetros cuadrados. ¿Cómo se hace para cerrar los bordes? Primero que todo, exactamente medir bien aquí el borde del lado de abajo. Ya de ahí recortarlo, entrar la candileja y pegarlo en cada lado. Este procedimiento ya es el último, donde la candileja se le pega al globo para que quede ya preparado para ponerle la mecha y elevarlo. Pues la candileja en el centro para que prenda lleva el papel higiénico, algodón industrial, que es algodón de colchón, la esperma y ya. Bueno, este procedimiento es el de la mecha. Con un rollo de papel higiénico y algodón industrial, hace dos rollitos que queden en forma de cruz. Uno encima y uno abajo. Tiene que ser con dos alambres larguitos para que queden las cuatro puntas para la candileja. Para echarle la parafina, se puede en un sartén, una olla, echar velas a derretir. Ya cuando estén derretidas, echa la mecha en el sartén. Espera más o menos media hora que se seque y que quede como una piedra, obviamente, perfectamente bien. Y ya cuando esté lista, la pega al globo y ya se tira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En caso de que haya un interés para crear globos, puede comunicar al número telefónico o a través del WhatsApp 314-729-9543. Informo para Semana a Semana, este en Hernán Muñetón. Ahora les cambiamos el panorama informativo porque llega la sección del clima con Marco Fidel Suárez, quien nos contará además sobre el fenómeno natural del efecto invernadero. Televidentes, qué gusto es cumplir cada semana nuestra cita para hablar y reflexionar sobre el cambio climático. Como siempre, empiezo con el estado del tiempo meteorológico. Esta semana continuaron las lluvias en nuestro municipio y en la región, así como las alertas medias por posibles crecientes súbitas y derrumbes de tierra. Para la semana que inicia, se pronostican tormentas eléctricas dispersas durante el día y durante la noche, aunque la probabilidad de precipitación será menor que en la semana que cerramos. Será una semana fría. En promedio, la temperatura máxima podría llegar hasta los 25 grados centígrados, mientras que la mínima podría descender a los 13 grados centígrados aproximadamente. La probabilidad de lluvias esta semana estará entre el 24 y el 42 por ciento. Es posible que el jueves sea el día más cálido de la semana y con menos lluvia, pero estará nublado. Quizás al finalizar la semana se presenten los días más lluviosos. Por su parte, el índice ultravioleta se mantendrá entre las escalas alto y muy alto, razón por la que es imprescindible utilizar el bloqueador solar. Finalmente, la velocidad de los vientos podría ser de 10 kilómetros por hora aproximadamente. Ya hemos visto la crisis que representa el calentamiento global causado por la alta concentración de gases de efecto invernadero. Según la Encuesta Nacional de Percepción Pública del Cambio Climático, el 80 por ciento de los colombianos desconoce o no sabe explicar qué son los gases de efecto invernadero. ¿Son malos? ¿De dónde provienen? Les traemos un corto informe didáctico para que usted pueda hablar de ellos con propiedad. El efecto invernadero es un fenómeno natural que garantiza el equilibrio de las temperaturas del planeta. Es similar a lo que ocurre en un invernadero de plantas. Los gases que producen este efecto son naturales y se mantenían en equilibrio. Son principalmente el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano y el ozono, que son de origen natural, acompañados de otros con origen industrial. Básicamente, lo que hacen estos gases es reflejar y absorber la radiación solar. Es decir, reciben la energía que llega del sol, retienen una parte de ella dentro de la atmósfera y liberan otra parte fuera de ella. Así se logra un equilibrio natural que permite la temperatura constante del planeta durante determinados periodos de tiempo. El calentamiento global es producto del aumento del efecto invernadero debido a la actividad humana. La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural incrementan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. A esto también ayuda la deforestación, pues naturalmente los árboles transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Pero la cantidad de árboles en el planeta no es suficiente para realizar esta conversión y cada día el planeta pierde una mayor cantidad de árboles, generalmente a través de quemas, lo que además aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. En pocas palabras, el efecto invernadero no es un problema. El problema es que la actividad humana ha aumentado su cantidad y ha alterado su equilibrio natural, lo que causa el calentamiento global, pues la atmósfera retiene más calor del necesario y esto, a su vez, impacta y transforma gravemente el clima de la Tierra. Para reducir el calentamiento global es necesario reducir los gases de efecto invernadero producidos por la industria y la actividad humana. Algunas acciones para ello son la transición a energías renovables, reducir el uso de autos y encontrar alternativas ecológicas de movilidad, la reforestación o siembra de árboles, reclamar más implicación de la empresa privada y los gobiernos en la lucha contra el cambio climático. Al cabo, de todos depende la supervivencia de nuestra especie, de las demás especies y del planeta entero. Como pudimos apreciar, los gases de efecto invernadero son de gran importancia para el planeta. El reto de la humanidad es devolverles su equilibrio natural y así mitigar las catástrofes que el cambio climático acarrea. Ahora que usted ya sabe por qué se produce esta crisis, recuerde replicar el mensaje. Juntos podemos conservar la vida en el planeta. Nos vemos entonces en 8 días. Continúen ustedes con más noticias en compañía de María Cristina. El 28 de agosto se conmemora el Día de las Víctimas LGTBI en el Conflicto Armado. Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto OMC, en el país desde 1958 a 2021 va un total de 358 víctimas. De estos, 68 presentados en Antioquia, donde el principal presunto responsable son los grupos paramilitares, seguido de la guerrilla y agentes del Estado. La Junta Directiva del Sistema Parabólico de Jardín eligió un nuevo revisor fiscal. En la siguiente breve les contamos por qué se da este cambio. El pasado 20 de agosto, en las instalaciones del Hogar Juvenil Campesino, se realizó la elección del nuevo revisor fiscal de la Asociación Comunitaria del Sistema Parabólico de Jardín, una asamblea a la que asistieron representantes de los 11 sectores en los que está dividido el sistema. Luz Meri García continuará las labores de la anterior fiscal Fabián Zapata Quiceno, con 19 votos. Total de asistentes. El objetivo de hoy es que el señor fiscal nos presentó la renuncia. Entonces, ustedes fueron invitados porque debemos de elegir un nuevo fiscal para que haga parte de las reuniones y esté muy pendiente de todo el trabajo que se hace allí en nuestra empresa. La lectura renuncia al revisor fiscal. Medellín, julio 24 de 2021. Señores, Junta Directiva Asociación Usuarios Antena Parabólica Jardín. Apreciados señores, asunto, renuncia. Por medio de la presente, presento mi renuncia como fiscal de la asociación, lo anterior por razones personales. Inmensa gratitud. Dios los bendiga, Mariel Zapata Quiceno. En este caso, la única postulación que era así sería la de doña Mary. Quienes estén de acuerdo con el nombramiento o la postulación. Veamos el nombramiento de Mary García como está. Muchísimas gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida a Mary de nuevo al grupo de Junta Directiva del Sistema Parabólico de Jardín. Dentro de las funciones de un supervisor fiscal, está el vigilar las acciones y procedimientos de la entidad que representa, supervisar la legalidad, vigilar el manejo de los recursos que sean direccionados y justificados, vigilar procedimientos y cambios administrativos, vigilar el cumplimiento de las decisiones plasmadas en las actas, entre otros. Ahora les contamos que las setas son alimentos ricos en proteínas y fibra, sin embargo, debe consumirse bajo supervisión de personas con conocimiento en microbiología, ya que es muy común una intoxicación por setas no comestibles. Esto nos cuenta Steven Bernal Muñetón, además de tu canasta al día. Los siguientes precios son dados al por mayor en kilos según la central mayorista de Antioquia. Acelga 1.900 pesos ha bajado. Cilantro 1.000 pesos ha bajado. Papa criollas 1.500 pesos ha bajado. Mandarino necos 1.000 pesos ha subido. Cebolla blanca 1.300 pesos ha subido. Tomate chonto regional 1.800 pesos ha subido. Carne de res 25.000 pesos permanente estable. Las setas son ampliamente conocidas por su agradable sabor y sorprendentes beneficios para la salud. Se pueden consumir crudas como parte de una ensalada o incluirlas a preparaciones tras una cocción como una crema o un estofado junto a legumbres o arroz. Los hongos son un alimento bajo en calorías que tiene un gran impacto nutricional, cargados con muchos minerales, vitaminas y antioxidantes que aumentan la salud. Durante mucho tiempo han sido reconocidos como una parte importante en muchas dietas gracias al apoyo de estudios científicos. Entre esto está el de ayudar a combatir el cáncer del pulmón, próstata, mama y otros tipos de cáncer. Según el Instituto Nacional del Cáncer, ya que se afirma que la presencia de niveles crecientes de antioxidantes exógenos ha mostrado prevenir los tipos de daño del radicar libre que se han asociado al desarrollo del cáncer. Otro estudio realizado por la Asociación Americana del Corazón recomienda reducir la ingesta de sal añadida en la dieta y comer más alimentos que contengan potasio como la seta, porque el potasio puede ayudar a regular la presión arterial y esto puede disminuir el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Además, las setas, los frijoles, algunas verduras, el arroz integral y los alimentos integrales pueden contribuir a la ingesta diaria de fibra de una persona, ayudando a controlar una serie de condiciones de salud, incluida la diabetes tipo 2. Para el consumo de este alimento se recomienda una guía detallada de un médico especializado. Televiente, llegamos al final del informativo Semana a Semana. Recuerden que dentro de ocho días los esperamos por este canal con más información. Mientras tanto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Antena 4 TV Comunitaria, YouTube e Instagram como Antena 4 Jardín. Y así saber lo que sucede en nuestra localidad. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete!